¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, claramente Es igualita que tú, pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Botas por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao